Solo para vos. Cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio, ahí viene el cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio. Chalina Blanca, zapato de moda, tiene un chamuyo que te deja mudo, una sonrisa que te enamora, él es amigo de los amigos. ¡Mueva! ¡Cachito, cachito, cachito! ¡El lobisome del periodismo, papá! ¡Muevalo, muévalo, muévalo, muévalo! ¡Suena la sorpeta que te da! Cacho rubio, está en conexión abierta. Alejandra Rubio, está en conexión abierta. Rubio por Rubio. Viajar te ayuda a vivir y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo como Dubái, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810-222-7780 Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja, cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Vaunes 2584 0810 555 0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. ¡Feliz viernes, feliz fin de semana! ¡Feliz Día de la Mujer! O sea, todas las mujeres, tantos oyentes tenemos. Y hoy la sorpresa, es un poco un pedido, una visión nuestra, pedido de ustedes, lo que ustedes quieran. Pero tenemos un romántico por excelencia en el Día de la Mujer, la voz más importante, la que nos quedó a todos en los oídos, los que vendió millones de discos, Rafael Basur Tolara, la voz inconfundible y legendaria de los panques. ¡Bravo! ¡Oh! 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 ¡Mirá! ¡Me hiciste sentista! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, para principiantes, comenzamos bien, Cachito. Queridos amigos, buenas tardes, buenas tardes a ti. ¡Hola! ¡Felicidades en este día tan especial! ¡Muchas gracias! Sí, sí, sí. Y siempre es lindo tenerlos, porque la verdad que es hermoso. Saber de vos, bueno, te sigo en las redes sociales que ven viajando acá, ya, ya, ya. ¡Cachito! Bueno, pero ahora vamos a hablar de todo eso. Primero vendemos, así lo tenemos. ¡Ah, te reparé! ¡Viste! Bueno, ¿quiénes somos? Rubio por Rubio, Cacho Rubio y Alejandra Rubio. Solo por llamarnos y dejarnos tu mensaje y los tres sumos números de documento, parte y paz de todos nuestros sorteos. Los tenés que llamar al 4-394-70 o escribirnos en toda la semana a nuestro mail, rubioporubio.com.ar o al 116631-4204, el WhatsApp de los Rubios. Como toda la semana, gentileza de Cobermed, medicina privada, la única cobertura que cuida tu salud para que no te enfermes y a cualquier edad puedas entrenar, regalamos un mes gratis de gimnasio en Sport Planet Gym. Para mejorar tu calidad de vida, sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrale, Ciudad de la Paz, 1499, Capital Federal, www.vertebrale.com.ar Es su página web y ahí se pueden informar de todo lo que hacen. Acomodan los huesos divinos, dejan cero kilómetros. Quiero agradecer por acompañarnos a César Ramos Indumentaria Masculina, La Valle, 2756, Capital Federal. Abierto de lunes a sábado de 10 a 20 horas. Al gimnasio Coliseo Fitness Center, Moldes, 2522, en Belgrano, teléfono 45471723. A Ana, ya la peluquería, Avenida de los Incas, 5400, Esquina Burela. Teléfono 4783-7978. Cambio de look, novia, 15, peinados de fiestas, alisados y mucho más. O Don Tobío, la empresa, no, nos confundimos, vamos primero con Spa del Barrio, tanto a las hojitas mezcladas. Salud y estética, centro de estética integral y corporal. Depilación, láser para ambos sexos, electrodos, pilinquímico, mesoterapia, ozonoterapia, tratamientos rejuvenecedores y shock adelgazantes. Adelgazás un kilo en cada sesión. Face, Marta del Barrio, Fanpage, Pa del Barrio. Calle 115, número 1803, en San Martín. Les recordamos que es nuestro auspiciante Turimir, la mejor agencia de turismo nacional e internacional, que nos brinda como regalo para sortear todos los meses entre nuestros oyentes una estadía para dos personas de tres noches con desayuno bufete incluido en el Hotel Hostal del Sol de Termas de Río Hondo. Un hermoso hotel con todo para disfrutar. Ubicado en pleno centro de la ciudad. Habitaciones amplias, con baño privado termal, restaurante, sauna incluido, spa, terraza solarium, piscina cubierta termal de agua salada y mucho más. Turimir Internacional, 0800-222-7780. La agencia de Mirta Gómez Villalba. Patricia Martín, belleza de pies y manos, manicura, unas esculpidas, esmaltados, semipermanente, pestañas grupales o pelo por pelo y muchísimo más. 113658-9526. Ahora sí, Odontobio, la empresa líder en odontología, cuidar la boca es cuidar la salud. Odontobio, quienes más conocen los implantes dentales en Argentina. Consulten hoy mismo el estado de su boca y sonríen sin temor. Baunes, 2584, en Villurquiza, 0810-555-0862. Financiamiento está en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Sorteamos todos los meses entre nuestros oyentes un blanqueamiento dental y limpieza con ultrasonido. Solo se tienen que anotar. Como si esto fuera poco, Freddy de Puerto Maderos es nuestro auspiciante. Avenida Alicia Moro de Justo, 1798. Con vista al río, show y la mejor comida. Recordá que solo tenés que llamarnos al 439470, dejarnos los tres últimos números de documento o escribirnos en toda la semana a nuestro WhatsApp. 116631-4204. O en nuestro mail, rubioporrubio.com.ar y participás de todos nuestros sorteos. Como digo siempre, yo lo digo rapidito, ustedes saben que en los 10 minutos de terminado el programa, Leito Arce, nuestro operador estrella, ahí lo sube a YouTube. Entonces ahí nosotros, bueno, ustedes pueden rebobinarlo y anotar los números que quieran. Ahora sí, ya podemos hablar. Esperamos, Freddy, porque ahora vamos a ir con Rafael, con Celina. Se está esperando Silvio Solán. A pasar una noche maravillosa. En la mesa, bárbaro allá en Freddy Puerto Madero. Y anoche también estuvimos con Silvio. Así que le mando un abrazo grande a Marcelito Aldeborray. Estábamos con el Tano Claudio Divani. Así que fuimos a comer ahí a Devoto, un lugar pero espectacular. Había mucha gente que me conocía del Facebook. Me mandaron la foto, grabación y todo. Y el jueves también estábamos comiendo con Silvio. El miércoles también. Así que tenemos amor gastronómico, con Solán. Ya lo dijimos. Qué gusto realmente tenerte. Hacía un año que no lo veíamos, más o menos. Aproximadamente. Yo no me acuerdo con esa actitud, pero la verdad. Nosotros nos vimos a Sández igual. Sí, es un placer estar con ustedes. Rubio por Rubio. Y otro Rubio, el tercer Rubio. El tercer Rubio. Qué muchachote más grandote, oye. Salió el abuelo. Pensar que lo conoce desde que era chiquitito. No sé, tendrías ahí siete o ocho años. Y qué bonito ha crecido, ¿no? Ahora, no sé, a los niños crecen muy pronto. Y no sé si en vez de ponerles talco, les ponen levadura, yo creo. Sí. Él dice que yo le baldeo las piernas. Para que crezca rápido. Le tiro mucha agua, mucha agua. Pero no, muy lindo, muy lindo tenerte, ver. Bueno, disfruto todo lo que estás haciendo. Veo esos conciertos maravillosos que estuviste haciendo con bandas sinfónicas. Con bandas sinfónicas, con grupos. Cerramos precisamente el año pasado. Cerramos en Colombia en octubre. Muy bonita, con 12.000 personas sentadas. Después lo vamos a poner todo en Facebook para que lo vean la gente que se lo perdió. Lo vamos a poner en todas las publicaciones y compartimos. Yo me olvido de muchas cosas. Pero nos está escuchando, ya que hablamos de Colombia. Justo miraste eso. Manuel José. Manuel José es el cantante que hizo toda la serie de José José. Cantó. Yo creí que era José José. Mi amigo José. Y sin embargo, se está llenando estadio. Lo tiene un guito expósito. Lo está manejando un argentino, que era el que manejaba a Tony Camus. Y está espectacular. Y nos está escuchando. Nos está viendo, más que escuchando. Manda un fuerte abrazo. Es una voz espectacular. Ojalá lo podíamos traer a la Argentina. No, la Argentina no vino. Viene de paso. Él está en... Vino la otra vez, vino el representante. Pero él estaba en Chile para un festival, que lo llamaron. Sí, en estadios en México, en Colombia. Pero acá, viste, hay que armarle todo eso. Y bueno, no es el momento justo de la Argentina. Pero nos está viendo que, gracias a Dios, ya no vamos a ver Manuel José, pero tenemos a un número uno de la canción. Me encanta, me encanta como el cariño que tiene la gente, y la gente de las radios del interior. Nosotros tenemos más de 200, 250 y tres radios, en todo el país que salimos. Y cuando le mandamos los flyers publicitarios para que ellos promocionen en sus lugares, te mandan cositas, mensajitas. Y te digo, que le dije, es muy atrevido, le digo eso, porque me empezaron a pedir canciones, que ni yo las conocía. En algunas... Claro, pues hay canciones que son conocidas. Con canciones... Sí, sí, hay canciones que son poco conocidas. Bueno, son poco conocidas aquí, pero en otros países... Eso es lo que te... Se conocen otras, y en otros países otras. Qué bárbaro, ¿no? Realmente... Sí, lo gusto por ahí. y los gustos cambian, aunque el sabor es el mismo del amor, pero los gustos sí, por la música cambian o por las letras, o muchas veces dice una letra una canción te dice lo que sentiste con una señorita que te encontraste por ahí no sé, en alguna comida en alguna reunión familiar y bueno esa canción dice, ay como me recuerdo a la señorita o a mi amiguita y ahora hay romanticismo también abierto poliamor yo creo que el amor siempre ha estado ahí presente no tiene sexo ni color, ni raza ni religión, ni edad el amor es el amor y bueno, hay que seguir esas instrucciones me quedé con ganas de preguntarle a Armando Manzanero vos sos muy amigo, sos amigo nos conocemos desde pequeños que lindo pero tiene una canción que me decía como es este que está allá en Miami con Carlos Domingo un músico que fue muy importante después fue ir allá dice, ese voy a apagar la luz para pensar en ti dice que es, a ver cuando éramos chicos hacíamos mucho eso ahora ya no nos da para eso pero dice voy a apagar la luz para pensar en ti allí mis servientes anhelos en ti realizaré me morderé los labios me llenaré de ti voy a pensar la luz voy a apagar la luz para pensar en ti como te adoraré como te besaré allí mis fervientes anhelos con ti realizaré me morderé los labios que terrible que es eso y le voy a preguntar si es cierto si eso ha sido no sé porque la imaginación te da para para eso claro, para mucho y más por supuesto eso es yo creo que eso es muy muy exacto sobre todo cuando cuando uno es joven lo habré escrito de joven absolutamente fíjate que sus mejores canciones siempre bueno hay una cosa lo que pasa es que cuando hay un deseo por ejemplo miras a una a una chica y la chica no te hace caso o por ahí no sé pasan tantas cosas y tú empiezas a escribir cuando uno sufre más de de amor desamor pasión angustia deseo es cuando empiezas a escribir cuando ya tienes todo puedo escribir 70 pero que leen fíjate que yo escribo canciones también bueno he escrito canciones a todos a todas a todas a todas las personas que he amado por supuesto a mi señora y y me dice mi mujer mi amor ¿por qué ya no escribes canciones ahora? le digo porque me has robado la inspiración ahora soy feliz contigo el feliz no puede escribir canciones pues yo creo que no si es feliz si tiene todo claro a la gente le gusta sufrir viste cuando escucho una canción sentirse identificado con el sufrimiento correcto parece mentira pero desgraciadamente alegrías tienen pocos hasta cierto punto es uno masoquista bueno hay pocos que han encontrado el amor y que pueden disfrutarlo yo creo que todos corazón todos en su momento siempre llega el amor siempre llega el amor la abundancia confunde eso si eso si confunde pero cuando está uno no te llegó la selina vos eso fue quizás en otra vida cuando ves a una señorita una chiquita aquí ya aquí me quedo si no claro siempre llega siempre llega el momento bueno papi estás entiendo estoy en edad de merecer todavía si pues muy joven hombre cachito no estaré para quien se romper pero decime que canción le escribiste vos y le cantaste a tu mujer tenemos algo para cantar la puntita nada más la puntita así se dice en mi tierra que es universal eso le escribí una canción que se llama mis excesos como el agua se consume en las arenas yo me sigo consumiendo por tus besos como el aire me hace falta en esta vida tú me haces falta en mis excesos excesos de cariño de placer de amor ay que lindo me convenciste dame un beso que vivo así también que se yo así winner y así se hace papi si bueno bueno no casi ya se pero esta es una torrante es diferente ya sea cantar a vos el güero gil y ganador era el eso sé vos cantabas y el güero conquistaba siempre fue conquistador enamorado y por eso y también sufría mucho de eso sí por eso yo creo que vivía tan bonito te voy a contar una cosa que no sé si puedo hoy está terrible bueno no vinieron acá y no me acuerdo si estabas vos y los llevamos al hotel Bauen en el 92 sí no sé y después resulta que no sé los chicos todos ustedes no sé a qué fueron entonces fueron a dormir y viene el güero y me dice yo quiero una chica le digo vos solo no yo y ahí había unas cuantas chicas que viste eran acompañantes iban por ahí y este bueno el güero se llevó bueno ya me fui ya nos fuimos todos y me decía el el gerente el que estaba ordenando que claro se había quedado dormido después y la chica lo chorió y bajó en calzoncillo hasta la ropa no la ropa no se levantó no vio la chica tocó el bolsillo lo habían bolsiqueado bajó como estaba y estaba en calzoncillo sí 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 qué lindo pero bueno también era un gran creador sí 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 un musicalizador un arreglista conociste ¿cuál es tu favorito? pues ¿de qué caniño? escritores arregladores además de muchos compositores y arregladores como no Roberto Líbich un disco Armando Manzanero sí 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 todos con todos los grandes cantantes pues hemos tenido la cantaron juntos bueno grandes pero lo que pasa es que el estilo con Chango Rocio Jurado Gilberto Santa Cruz Santa Rosa Gilberto Santa Rosa Gilberto Santa Rosa ¿cómo estoy? pero lo que pasa es que ustedes tenían un estilo entonces para hacer los arreglos ya era tenían ese estilo cualquier arreglador que venía tenía que arreglar el estilo de los Panchos correcto correcto sí eso sin lugar a duda y bueno todo todo ha sido muy hay 10 el 10 de mayo debuta en Tenerife con Sinfónica con todos los arreglos de los Panchos el 10 de mayo entonces debuta en Tenerife sí sí nos vamos en abril partimos en abril otra vez nos extrañamos cada vez no mi vida pero regresamos en octubre o sea abril tenemos y luego hasta octubre y luego ya regresamos para acá así que se tienen que apurar con el tema de las fechas los que lo quieran porque claro la agenda la manejas con mucho tiempo de anticipación sobre todo un tiempo que estás acá otro tiempo afuera de Colombia precisamente hace un año atrás o año y medio atrás estaba ya arreglado el compromiso de mi representante como en todos los lugares en Europa y en todos los lugares se hace con mucha entelación los únicos petardos somos nosotros acá que la semana que viene hay que hacer las cosas un día te cuento una anécdota venían unos japoneses Albertito Bianco ha habido con la orquesta de Mariano More son muy amigos y los tipos venían acá a contratar un espectáculo y me dice Albertito vos que tenés canje en todas partes yo no lo puedo llevar a comer no lo tengo para comer ven que lo voy a llevar afuera a comer lo digo quédate tranquilo lo llevamos y se te pasa a ver si por ahí sale algo y los tipos venían me preguntaban sobre las bailarinas como sea cuáles hicieron los conjuntos quién podía ser estábamos armando ahí y uno de los dos me dice con un español medio truchón pero él se entendía que cuando por ejemplo si ellos querían hacer un espectáculo cuánto tardaría en en armarle ese espectáculo que estaban hablando acá agarrar diez parejas de baile agarrar tres cantantes cinco músicos la semana pero está para dar un concierto a cualquier lado le dije por ser bueno le dije en quince días te lo preparo no me dieron más pelota era para cinco años cuatro o cinco años después ellos tenían tres años ya cubiertos correcto sí 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 es correcto además en Japón la verdad son una gente trabajadora porque trabajan contra el reloj y si ustedes terminan exactamente a las nueve y un minuto porque salimos exactamente a las nueve y dos minutos están todos sincronizados muchas veces nos íbamos cambiando haciendo el tren porque todo está sí digo pero cómo no 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 porque si perdemos un segundo ese segundo que llegamos al ya se fue no sí no y nosotros pasamos con el trimbal allá en Francia con ella sí los dos tontos yo veo los afiches de tango argentino ay papi vamos a sacar una foto yo me pongo a posar él me saca fotos bueno acostumbrado a la argentina viste cuando vamos así con las marijas nos quedamos nos quedamos muy lindos él nos estaba viendo el tipo bueno pero es claro tarada te ponen a sacar fotos son terribles son terribles y aprendimos la puntualidad no porque es el respeto hacia uno mismo es el respeto hacia los demás a mí yo un día estaba allá en Miami habíamos hecho con la gente de como visión le digo te paso a buscar te invito a cenar viste la argentina va a cenar con tu mujer hablamos charlamos nos hacemos amigos después conseguimos mil cosas bueno llegué lo pasé a buscar yo y tardó un poquito y llegué por ejemplo yo comen a las 7 viste bueno yo quedé en pasar a buscar a las 7 llegué 7 y 10 7 y cuarto me dijo no yo no te regalo mi tiempo pero vos estás en tu casa con tu mujer tu chico estás así y minuto 15 que son yo vengo de lejos es mi tiempo el tiempo es vida así que no me robé mi tiempo con el tuyo hacé lo que quiera vos decime 7 y media yo te digo si puedo o no puedo 7 y media pero veniste 7 y media y tienes razón porque le vas a robar el tiempo a los demás es muy distinto en este país que acá salgo con 2 horas y llego justito pero por esa casualidad del mundo ya no puedes la puntualidad si en nuestros países siempre pasa también con el México ya ves que tenemos eso de ahorita y ahorita puede ser que lindo que lindo pueden ser 5 o 10 horas ahorita ahorita no te preocupes ahorita pero bueno sacando Argentina cuál es el lugar que más te gusta visitar sé que viajas muy seguido mucho España bueno México todos los países tienen su encanto cariño aquí en Argentina tú sabes que yo lo quiero mucho también es un gran país qué barbaridad mi señor me amo muchísimo mira me llevé hasta una Argentina para no para llevarla siempre a mi corazón además el combo el gran amor una manager espectacular te maneja todo bingo hizo bueno pues te comento que fuimos hasta me hicieron Carlos Paz Juan Carlos ah en Córdoba en Córdoba Córdoba Tanti ¿no? al lado de Carlos Paz pegado a Carlos Paz bueno que tiene su hotel y me hicieron visitante distinguido de 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 Tanti de Tanti qué lindo Villa Carlos Paz y qué bonito pues caminamos y tierras y tierras y tierras y tierras y tierras y la montaña Tanti está en toda la montaña sí no 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 pero salas parejito 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 qué barro qué país tan grande y en Suiza pasadas se están sembrando en la montaña y vos decís mira con todo lo que tenemos es correcto sí 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 pues en Japón en Japón tienen hasta sembranías verticales claro sí como que me hiciste acordar de México que hablamos es terrible en tránsito también yo estaba viviendo en la casa de Luis Miguel pero qué pasa me sentí encerrado en Loma de Chapultepec yo quería conocerme yo estaba perfecto pero yo soy de patrullar me gusta patrullar y me arranco y le digo mira picha al padre yo quiero vivir solo bueno me ponen María Isabel Sheraton viste donde está el paseo de la reforma el ángel el ángel correcto y cuando estaba en la casa y yo quedate todo el día en casa y después cuando va a la tardecita te va y me empezó a dar una bolsita y yo dije ¿para qué? para la mordida la mordida le cuento a la gente que él sabía desde la casa de Loma de Chapultepec hasta el paseo de la reforma hasta el mar Isabel Sheraton había dos o tres que estaban los vigilantes acá él te dice para la cervecita para la pizza la cervecita y no en la mordida vos le tenías que dar la mordida le dicen no sé porque te muerden sí, sí, sí le tienes que dar su sentadito y ahí pase jefe pase jefe yo creo que el tráfico el tránsito es complicado como en San Pablo es complicadísimo y ahora con los piquetes que se llaman aquí ay Dios que pesado son 200 millones son un gigante más o menos no 140 millones pero 25 solo en la capital imagínate nada más y están asignados y desgraciadamente no tenemos el terreno que tiene en la Argentina es una olla así entonces por la evolución también se concentra porque no hay las corrientes de aire que corren por arriba por las montañas no dejan obviamente entonces se concentra que me llamó el otro día Victorino Linares y Laura León que quieren venir quieren venir acá a ver si le podías bueno yo hablaré con con Lider Music que es la compañía que lo tenía con a ver si pueden hacer que venga de verdad es una dos caminos y una dos amores y un camino dos mujeres y un camino y está haciendo eso como es que le llaman los multitudinarios le digo riñas de gallo pero ah los palenques los palenques si si como no además ahí se paga mucho dinero sabes en las peleas de gallo parece que ahora están tratando de evitarlas también por la crueldad animal no pero pero hay mucho dinero y donde hay dinero se forman mafias y donde hay mafias bueno éxito ganador del Martín Fierro Dior un gallo para Esculapio que habla también del tema acá en Argentina pero bueno de la línea de gallos y todo eso un gallo que lo robaron por eso es un gallo para Esculapio y se va a hacer también la otra pero es terrible me dije que lindo me hiciste acordar muchas cosas o sea que no podía ir a la plaza Garibaldi es el Garibaldi donde están los charros y había ido primero había ido con con el ruso como Mochuske Richard Mochuske un músico increíble que llevaba toda la gente de acá y nunca podíamos ir después con el padre Luis Miguel y no podíamos ir porque siempre antes había tiros será porque yo estaba porque se juntan le cuento a la gente que van los matrimonios todo para que le canten los mariachis la serenata pero hay 20 20 mariachis fíjate que era muy bonito y muy romántico porque llevabas a tu novia en tu auto ¿me entiendes? si los mariachis llegaban y le cantaban directamente o dicen a ver acompáñame y ya qué bonito qué lindo vos llegaste a cantar ahí sí qué lindo lo que pasa es que se peleaban entre ellos porque entraba una pareja y llevan dos tres de los mariachis sí claro porque después le daban como una propina claro claro también depende de la calidad porque hay mariachis medio malitos medio mirándolo con un solo ojo alguno viste que la ropita no más era lo más importante era la serenata la novia qué lindo ya el romanticismo le cantaste con un manzanero muchas veces sí muchísimas veces qué cantabas hasta pues cantábamos de sus canciones hay una cuál es la que más te gusta de él mira que tiene doscientas mil me gustan todas hablo de sus canciones sí por las dudas no se vaya a enojar llévatela ah pues esa la cantamos en el teatro o en un teatro bueno yo un día estando en la casa de los miguel me lleva el padre y Miki el tío a un no sé como era un lugar no era muy grande estaba sabría cien personas ochenta personas y estaba manzanero con el piano cantando él daba el show ahí y llegó un momento que lo invitó a Miki a cantar y cantaron llévatela y yo tenía esos grabadores esos grabadores grandes que era la tecla y lo tuve grabado y lo debo tener en casa en algún lugar porque eso nunca se grabó es un tema que a mí además es muy gracioso porque viste llévatela en lugar por el bien de los tres él decía por el bien de los diez cantaba y él y Armandito Manzanero siempre dice llévatela por el bien del país lindísimo lindísimo pero te cantaste un poquito de llévatela si al fin y al cabo piensa mucho en ti por la forma en que te mira comprendí que olvido todas las cosas que le di llévatela pero tienes que quererla como yo es un poco caprichosa por momentos es celosa y otras muchas cariñosas me olvidaba decirte decirte tu nombre dice el de otro hombre igual me falló contigo por eso vamos mi amigo te suplico la lleves por el bien de los tres toma mate por el bien del país que linda que lindas canciones vos sabes que yo digo el romanticismo es un estado eterno del espíritu pero en México está muy desarrollado hay dos cosas que a mi me gustan de la música te digo me gusta todo pero creo que los italianos tienen las mayores melodías que todas las canciones tienen una melodía hasta la del mundial si vos te acordás una es la del mundial y la del italiano viste pero en México son muy románticos son muy románticos ahí saludas a una señorita dice señorita muy buenas tardes si mi vida vamos donde quieras no no mirá que en que barrio fue eso ya mi no es no yo agarré insurgente por ahí había cada travesaño que uy un travese mexicano debe ser no no con bigote con bigote no de finanzas definitiva no había es lo que decíamos que el amor es abierto hoy pero duele bueno eso así que no lo sé bueno cuando te rompen el corazón quiere decir papá eso sí yo pensé que te duele cuando te dicen hasta luego sí porque lo extrañaba después qué lindo qué lindas qué lindas canciones son todos la verdad que conocía el presidente de la que acá sería Sadek Sassen creo que se llama de ustedes Sack sí de Roberto Roberto una casa un reloj de diamante no sé qué tenía bueno pues su esposa también era argentina ah mira sí 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 la mamá de Itati y Tantorán sí de Argentina lo hizo lo hizo con eso mami que reloj hizo fortuna y la hizo sí muchísimo dinero pero además la hizo cuando su esposa estaba a punto de fallecer y él estaba esperando obviamente en el sanatorio y empezó a escribir el reloj esa es la historia de la canción esa es la historia de la canción por suerte su señora no falleció en ese momento se alivió pero claro la canción quedó para siempre para siempre qué sentimiento es increíble cuántas veces la grabaron ustedes ¿cuál es el reloj? no marquenla bueno la cantaban se grabó una vez nada más pero no sé cantar siempre pero es un himno es como Caminito correcto la gente se cree que viste que no sé que el choclo que no sé cualquier canción bueno la que todo el mundo sabe la que todo el mundo en cualquier lugar es Caminito en todos los idiomas también como como Bésame Mucho estuvimos en 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 Lago Inle y ahí me cantaron me cantaron Bésame Mucho ay no 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 contame contame cómo fue ese momento que te dijeron estaba una persona muy hermoso realmente yo me emocioné mucho porque es la canción también que junto con Reloj también se ha cantado en todos los idiomas del mundo y en todo el mundo entonces en Lago Inle imagínate el Lago Inle es un cráter de un volcán en China y ahí obviamente fuimos con una barquita porque la gente no pisa tierra vive en el agua las casitas las hacen así como yo me atreví a preguntarle obviamente a una señora de esa jirafa que al dormir se los quitaban para obviamente para descansar y si no porque si nos los quitamos pum se nos cae murimos instantáneamente y entonces ahí claro porque al tener eso no tienen músculo tampoco pero tienen un cuello así de largo pero el músculo lo tienen atrofiado para fechar mejor después así que no te le escapas te miran para donde vas te miras bueno pues ahí me encantaron en ese lugar besan mucho también y que estabas ahí se acercaron y te acercaron seguramente me conocieron o el guía que nos llevaba les comentó quién era yo y no te hicieron cantar me encantó sí le mostraste los cantos le mostraste besame besame mucho como si fuera esta noche la última vez besame besame mucho que tengo miedo perderte perderte después qué linda qué linda qué hermoso quién es ese tema de Consolito Velázquez la señora Consolito Velázquez tiene varios temas muchos temas inclusive hay un tema que creo que se escuchó mucho aquí que se llama Cachito 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 el mío pedazo de cielo que Dios me dio bien o sea lo cantaba Narquin Col acá es Narquin Col correcto y acá está Ana María Cachito que lo cantaba y ahora esta es directiva de la ADI creo la asociación de intérprete y este se llamaba Ana María Cachito estaba cansada no me acuerdo pero pero sí esa canción me acuerdo sabía que era de Consuelo Velázquez y hay una canción que nos dedicó Paz Martínez creo que ya ay no no contalo porque siempre nos quedamos en la mitad esta vez va a ser entera Paz Martínez Pacito Martínez el Betito querido el Betito querido sí 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 pues nos vio tan enamorados con mi señora que un día salíamos para Miami creo y nos invitó fuimos a cenar nos invitó a cenar al que está rumbo al aeropuerto un restaurante que no le vamos a dar comercial sí 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 se llama el Mangrucio el Mangrucio el Mangrucio sí entonces nos fue nos invitó a cenar nos llevaba al aeropuerto y no no yo primero en el restaurante en Edelweiss ah en Edelweiss ahí en Edelweiss ahí en Libertad y Corrientes ahí van todos los artistas cuando nos llegó al aeropuerto llegó lo que él sacó de esa cena lo que sí era intendente de Seiza y casado con Dulce Granado que es la hija de los Visconti ah bueno Dulce Visconti el Granado se llama él claro bueno pues nos vio tan enamorados Pacito Martínez que además le mandó un beso si nos está escuchando lo tenemos que traer ahora ya ya le dije y nos hizo una canción muy hermosa que yo lo grabé obviamente que los panchos lo grabaron que se hizo muy popular la estrené o la estrenamos mejor dicho en Eurovisión 2000 en Euro que se llama que se llama enamorados 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 como esa fada de no cantarla ahora contame no imposible porque además está hecho para mi señora y considero que para todas las mujeres del mundo porque dicen alguna vez iba a caer y ahora estoy preso en la cárcel de tu piel si se la escuché al paz si se la escuché al paz la escuchamos esa pero que hermosa que lindo es inspirar ese tipo de cosas la verdad que si yo creo que pues él también es un escritor un compositor maravilloso si pero de una noche así que la estaba en la un joven un joven un joven un joven mentiroso el cuerpo picante bueno pero que son características de cada uno yo creo que de cada persona de cada ser humano quien no dice quien no ha dicho una mentirita una mentirita para lograr sus objetivos bueno en el más fuerte aprendimos una tuya eras metafísico no ah si precisamente hablando del medallón que es la ay mirá es el para que de paso le saco una foto de John Illuminati ay no no esta es la marca de mi padre de mi abuelo ah de tu abuelo contanos el el abuelo Illuminati si 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 bueno no se bueno por lo menos amante vamos a decir seguramente más bien amante de lo esotético correcto y entonces era de mi de mi abuelo que llegó obviamente de vasco era vasco de Bilbao llegó a México después llegó con su esposa que también mi abuela era española y este de ahí nació en México ya nació mi padre obviamente y bueno esa marca la traía desde España porque creo que es la marca que se trajo desde que está en la capital de Santiago en la capital de Santiago está una marca masónica la cúpula de la catedral de Santiago si si la cúpula de la catedral de Santiago bueno creo que desde ahí viene vos sabes con Negura estábamos viendo justamente todo esto de los Illuminati y eso y dicen que hasta el Papa Francisco es Illuminati porque es franciscano ellos han sido la primera sociedad secreta que hubo en el mundo la primera sociedad secreta que hubo en el mundo nos está diciendo Selena que estaban hablando justamente de eso no sabes todo lo que le quedó para hablar pero yo lo que le estaba diciendo que justo cuando conoce le pregunta como se habían conocido y eso entonces ella le vio ese medallón quedó fascinada y le dijo sos metafísico y él le dijo que sí para levantársela no le dijo que era el cantante yo le decía soy el chico claro ahí no venía como él estaba en viaje no escuchaba te gustan los chicos soy bala piñón fijo chuchu vale todo vale todo vale quien no ha dicho para lograr esos objetivos pero que lindo y a vos también te gusta todo todo el tema no me gusta me encanta si 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 mira tanto es así que yo no no la dejo para en ningún caso no siempre es como una protección como una protección me imagino pero no se siente bien igual se protege con a mí uno se siente correcto sobre todo que viene de mi abuelo de mi padre herencia 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 espiritual digamos así y bueno me siento muy contento muy protegido y además sobre todo feliz porque estoy casado con una argentina que se llama Celina y como le dijiste a Celina después cuando después le dijiste si que eras metafísico bueno pasó todo eso igual ya estaba enamorada ya no había interrido a mí me gustaba no estoy rechidido pero a mí todo lo toda la metafísica me encanta si la verdad la verdad yo venía de dos fracasos amorosos un poco pesados ¿no? ¿por qué tan poco? oficial 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 si un poco porque con la guitarrita tenía para levantar si hombre si si gracias a eso también toda la oportunidad de llegar a mi señora cantándole claro yo estoy juntando para comprarme una guitarra y yo te enseño a tocarla imagínate bueno y entonces entonces fíjate que que venías de dos fracasos fuertes perfecto cuando yo me vengo yo me acababa de duchar y me veo acomodando mi mi colgante mi marca mi colgante y veo a mi mujer y le veo a los ojos le digo a mi mujer yo que había decretado decir yo ya no quiero nada caiga lo que caiga le digo toma nos vemos hasta luego claro un ratito y punto digo yo ya no quiero absolutamente ningún compromiso con nadie y mira dicen que cae más pronto un hablador que un cojo pues a mi me pasó y la viste y te enamoraste a primera vista pero de verdad de verdad la vi en sus ojitos y con su sonrisa tan hermosa además su cara dura sí entonces le dijo vos vas a ser mi mujer así de una eres mi mujer eres mi mujer sí así y ella lo miró como diciendo que se pasa que es loco no 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 que tampoco quería tener compromiso pero no tampoco quería ella tener ningún compromiso no estaba ahí a probar y esa noche la invité precisamente al teatro donde se vio un concierto con María Marta de la Lima inclusive y de ahí fuimos a cenar pero ella me estudiaba desde la puntita del pelito me fuimos a un restaurante una observadora la mujer nos dan un paso así nomás y no es grande bueno me observaba me estudiaba cada movimiento y entonces pedimos unas salchichas en nuestro famoso alemán unas salchichas con chucruti y todo eso bueno y digo mi amor no vas a cenar no vas a cenar dice no no yo ya ya pues entonces espera se agarró el plato y se lo agarró yo ya había terminado digo ah pues entonces llame tu plato y me pongo que romántico quedó con los ojos quedó quedó con los ojitos cuadrados bueno al otro día me dice llegamos al hotel ojo se fue a su habitación después de eso no piensen mal se fue a su habitación no piensen mal no bueno no pero después directamente fue la propuesta sí al otro día le digo ¿dónde vas a desayunar? se desayuna allí en el en el en el cafecito frente al ermita ah le digo ¿a qué hora? pues a tal hora ah perfecto y yo enamorado a la misma hora llegué ya estaba sentada había una señora que mi esposa ahora porque ya volvía a Miami claro había venido además de mi ocasión entonces me conoció la señora y le digo ¿cómo está usted? ay ay le voy a cocinar a usted dice que soy el esposo de la no no yo soy sola no no yo soy sola no no yo soy sola no yo soy el esposo no yo soy el esposo jugaste fuerte hermano porque es un matrimonio tenía que jugar una carta tenía que jugar una carta y gracias a Dios me salió el as sí pero ahora no pero no pero no pero a los tres días se casaron a los tres días de conocerse es hombre de palabra es hombre de palabra 30 años juntos ya sí pero no nos separamos ni un segundo parece que somos siameses o nacimos pegados así qué lindo qué lindo bueno y eso es la precisamente lo que me siento tan tan compleja le ofreciste casamiento se casaron sí no eso me lo dijo el mismo día que yo era su mujer y todo eso pues anoche en la cena que yo estaba así no hablaba nunca había y bueno y bueno qué le viste la sonrisa los ojos dijo primero todo todo yo creo que más que nada le di su espíritu no qué romántico pero si hubiese ser un barallo qué me decís vos a ver pero mujeres había visto mil había una conectada más allá porque obviamente considero que así es porque hombre tú ves una señorita caramba qué guapa mira qué linda qué ojos qué cuerpo pero nada más no nada más pero no no lo dices si no te da bola mi esposa pero de ahí a que le dices y además ella no le dio a bolilla no es que le dijo ay sí la hacía ojito el hombre insistidor gané por insistidor pero él es fácil una mujer cae perdida olvídate no importa el físico Rafael empieza a hablar te empieza a hablar con eso ah bueno es un toma después voy a tomar clases después voy a tomar clases de guitarra y de seducción y de hablar así y de canto de cachito y hablarle despacito bueno él estuvo en el coro del sagrado corazón cuando era chico ah mira así que algo debe cantar no es como yo que canto muy y algo también pero en momentos especiales dos minutos tres no eso te lo sé yo te doy clases chicos nuestro operador nos dice que nos queda nada más que cuatro minutos cuatro minutos muchas gracias tres ahora bueno antes que nada quiero bueno vas a estar entonces en mayo ya te vas ya me voy en abril corazón en abril querida Ale y bueno esperemos en dios regresar porque creo que tenemos compromiso hasta septiembre y bueno aquí nos veremos porque yo quiero y hay algo para la agenda para a partir de octubre para que pueda ir negociando Selina si hay seguramente si 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 parece que le han hablado dos personas no pero si quieren algo nuevo algún fin de semana o algo que saben que tiene que ser a partir de octubre si de octubre o antes porque yo voy y vengo ah bueno yo voy y vengo porque también quieren que esté aquí en Paraguay y en Chile y bueno por donde quieran nada yo tenía ganas de verte estuviste en el auditorio belgrano con una chica esta estamos afuera nosotros si 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 lo supe muy lindo me dijeron pero para la próxima estamos ah mira también quiere acá tu manager dice que quiere el lindo lugar buena gente y todo si 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 perfecto manija no te va a faltar dale bueno que eligen chicos para despedirse para cantar a dúo yo lo acompaño que para la primera la acompañe pero hasta doy serenando viste que me hago el mariachi pues muchísimas gracias cachito como no porque no cantamos ya no estás más a mi lado corazón que en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más bueno ahora vos papi siempre fuiste la razón de mi existir adorarte adorarte para mí fue religioso y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban el calor de tu pasión el dolor de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien todo el mal parecemos el cómodo muchas gracias un placer que ya se está en el programa y las mujeres dedicadas a ustedes este programa es de colección y a todas las damitas que nos escuchan les mando muchos besos muchos abrazos y espero dárselos personalmente con mis canciones ¡Esta! ¡Qué grande! ¡Qué bien la sé! ¡Cómo sacan los violines! ¡Chau, chau! ¡Hasta la viernes que viene! ¡Gracias! Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta Este medio está asociado a Academad Cámara Argentina de Medio